¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es BioShock Remastered Pues bien, en el video anterior matamos a las dos, bueno, matamos, cosechamos a las dos Litter Sisters Ya no me queda ninguna en este mapa, en Arcadia Y lo que haremos será ver, de momento, a ver, de momento lo que quiero es Los bancos genéticos dan unas ciertas mejoras y eso es lo que yo quiero, ¿vale? Tengo ya suficiente Adam para, perdón, tengo suficiente Adam para pagar alguna mejora Ya sea mejora de vida o mejora de EVE, todo lo que sean las mejoras, perfecto Pero no sé yo si es una de estas máquinas o no Voy a estar una por una Y lo que haremos en el video de hoy es hacer estas tres partes y pasar ya al siguiente mapa Que ya tocaría, ¿vale? Así que vamos allá Vale, me marca para allá, pero no, yo quiero Yo estoy aquí abajo, ¿vale? Entonces sí, tengo que ir para allá Tengo que ir para acá Aquí Ahora A la izquierda A la izquierda No, aquí se cierra No, aquí se cierra Me he equivocado No, la flecha me ha hecho que me equivoque La flecha, no yo Me cago en la leche, a ver Yo creo que es por aquí, ¿no? Quizás por aquí sea, a ver Vale, vale Mira, mira, mira No, perra Con Dios la asquerosa, mira O sea, que huye Que huye la asquerosa ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A por culo Está guapo Cuando le das a un objeto Y este objeto Interacciona Interacciona Por ejemplo Vamos a suponer Que yo disparo a una tubería Esa tubería suelta gas ¿Vale? Si está La cámara Si está Funcionando No, yo venía por aquí, ¿no? ¿Dónde está? Ah, mira Aquí tengo una Es por aquí, ¿no? Es esta, ¿no? Intercambiar mejoras Aquí es para intercambiar Pero yo no quiero esto Yo lo que quiero es mejorarlas Mejorar lo que tengo A ver Si tiro para abajo A la de izquierda Hay otro, ¿vale? Así yo tiro por aquí A la izquierda Tendría que haber otro ¿Pero esto? Comprar mejoras genéticas Ey Esto es lo que yo decía Esto es Pero, ¿cómo me lo marca? A ver Coño, con la mierda esta Me lo marca Como esto, ¿no? A ver Jardín de las recolectoras Vale, vale, vale Es la carita Del tonto este Pues nada Pues Ranura de plásmido Compramos Ya tenemos para otro plásmido Y ahora me dan En el dielo Congela a tus enemigos Haz los añicos En mil pedazos Ah, mira Vale, vale, vale 280 Vale Lo primero Ranura de tónico Y ranura de tónico Hostia Hostia Sí Mejora de salud Sí Mejora de B También Me quedan Para una Ahorra EVE Los plásmidos Usan menos EVE Esto está muy bien Ahorrador Reduce los precios De las máquinas Expendedoras Vale Pirata concentrado Dos baldosas De sobrecarga Menos Cuando piratees Infierno humano Sufre menos daño Por fuego E inflige mucho más daño Cuando usas fuego Trampa ciclón Lanza los splicers Por el aire Y les hace mucho daño Mientras caen Electrora Ah, mira Electrorayo 2 Voy a coger Una ranura De tónico físico Y ahora Voy a Usar Este Vale Y Usamos Este Ya tengo Todo Vaya gallo Me ha salido, ¿no? Vaya gallaco Me ha salido Y ya Que guapo Mira, mira, mira Esto tiene que doler Un montonazo Tiene que doler muchísimo Pero no Juego Electricidad Mental Muñecote Y Hielo Vale Ya tengo Ya tengo las mejoras Cogidas Ahora vamos a ir Hacia Esta zona de aquí Que Joder, es que Lo dije en el vídeo anterior Y lo sigo diciendo Me lío un montonazo Con este mapa Vale, tengo que ir para atrás ¿Vale? A ver si tendría que ir para atrás Y a la derecha Un momento Espérate 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 No sé yo Si Para ir A comprar ¿Vale? Espera Por aquí supongo que habrá Es para arriba ¿No? Es para aquí arriba Ahí va Por aquí Ahora bajamos Bueno, venga Da igual Venga Vamos por aquí Ya Estaba pensando En Ir a algún sitio Para conseguir Botiquines Porque tengo dos Una más Pero bueno Me ha aumentado la vida Eso está muy bien Y ahora sí Ahora sí Tengo que ir para Para acá Espérate Un segundo Rapture Metro Este creo que no se puede Vale Muy bien Eliminar esos árboles Es que es raro Porque dice El oxígeno está crítico Pero es que los árboles Son los que producen El oxígeno Vale Vamos por aquí No puedo coger Nada de aquí ¿No? Tengo 50 No Voy a guardar El dinero Porque me va a hacer Falta los botiquines ¿Eh? Sin nada Compadre Venga Vamos a ver Los árboles No habrás sido tú ¿Verdad? Ryan Tener una forma De salvar los árboles Es un vector genético ¿O qué? ¿Pero a quién Le estoy hablando? ¿Podrías conseguirme Un ejemplar De rosa gálica? Busca en la bruta He de seguir trabajando Mientras haya tiempo Consigo un espécimen De rosa Gálica ¡Eh! No, tu puta madre Vale Lo suyo Es que me los lleve Para acá No, para acá No, para acá arriba Aquí, aquí, aquí Lo suyo es que me los lleve Para acá ¿Qué es donde tengo? Bueno, a ver ¿Qué es yo? Toma Coño, abrete Esa puta Vale Headshot Y mueren Y ahora a ver aquí Bien Vale Ahora No deberían salirme Muchos enemigos Porque los he matado O sea Están casi todos muertos ¿Vale? Si respanean Tendrían que tardar En respanear Pero nunca se sabe Vale Está Están los tres muertos ¿No? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Fuera! ¡Coño! Aquí tiene que haber Una torreta o algo Toma Sónico físico reunidos Mira todos los que tengo Ya, eh A ver este Esa parte de ahí Esa parte de ahí es mía Esa parte de ahí es mía Menos marca aquí Menos marca aquí No me... ¿Esto cabe? Vale Aquí lo tengo ya todo ¡Ah! Pero ¿Qué puta mierda es esta? ¿Por qué? ¿Habéis visto eso? Que he ido agachado Y se me ha levantado Solo el personaje Joder Es que me ha quitado Un huevo de vida ¡Qué asco, tío! ¿Aquí no hay nada o qué? Nada Vale Tendría que estar por aquí La rosa esta No me atacarás, ¿no? ¿Qué hace este? Espero que no me ataque Espero que no me ataque Que yo no le he hecho nada Ah, mira, rosa No Voy a esperar aquí Tranquilamente Porque tengo Mis torretas Pero aquí no hay nada Que yo pueda recoger Ni botiquines Ni nada Intercambiarme El juez Mira, mira, mira Esto me lo dejaba atrás Es que no hay Nada Joder Estoy Estoy fatal de vida Yo creo que ya Debería haber Un poder ¿Qué le pasará a este Cuando pase por los cables Electrocutados? Ah, pues no pasa Vale, se cae aquí cogido Paso por aquí yo Mejor ¿Veis? Mueren solos Así que no me preocupo Mira, eh Esta me ha muerto Ya está A ver Esto Coño Cala Tu toma de ajo Eh Inventar Objetos Eh Bueno A ver Pirateadora Munición perforante Personal Perforante Vale, ya está A ver Por aquí tiene que haber Alguna máquina de estas No Esta es la que yo quiero Vale Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Porque necesito Comprar Botiquines Es por aquí Vale, vale Es por aquí Le damos todo recto Esto Nos curamos ¿Ya está? Está bien Con 10 Aquí en la expendedora A ver Perdigón Lo cogemos Bien Ahora vamos a comprar Uno, dos Vale Tenemos ya Ocho perdigones Uy, ocho Ocho botiquines Muy bien Esto es lo que yo quería Y ahora ya podemos pasar A la siguiente zona Que sería esta de aquí ¿Y yo dónde estoy? A ver Yo estoy aquí ¿Eh? Pues nada pues ¿Esto qué es? A ver Aquí estuve yo antes ¿No? Y si aquí estuve yo En el vídeo anterior Nada Vale Salimos de aquí Y ya nos vamos directamente Hacia La mierda esta A ver ¿Por dónde? Vale, es por aquí ¿no? Es por aquí Vale Una vez que Que ya vas Ya vas pasando Zonas O vas pasando Muchas veces Por la misma zona Que te va quedando Donde está Cada cosa Pero Ahí Pero yo sé Que me he dejado Hago en la puta Madre Ah Bien Ha funcionado Mi alarma ¿Verdad? Y la han matado ¿Y me llevo el dinerito? Pues sí Perdí un eléctrico Nada Voy a Coger la escopeta Voy a cargarla Con perdí un eléctrico Bueno ya está Y voy a Voy a gastar Esta Espérate ya Hostia Tanta prisa Haber ido tú Mira, 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 mira Otro más ¿Qué? ¿Puedo poner Pirata veloz? Registramos Cigarrillos Nada Joder Esto está lleno De cigarrillos Y alcohol Solo faltan Condones Solo falta eso Los condones Ya está Joder macho Munición Poquita Botiquines Poquito Ahora Alcohol y tabaco Joder macho Joder Es que no hay nada En este maldito lugar Que esos paganos No estén dispuestos A robar Tollitas de papel Botes de tinta Amamelide de Virginia Solución de clorofila Hasta mis números atrasados De National Geographic Supongo que estarán adornando Bien sus asquerosos Santuarios Con todo eso ¿Eh? Esta es una Bioscientífico Biogenética Tengo tiempo O sea Tengo tiempo para Lo que tengo Tengo dos minutos y medio Supongo Que para investigar Todo esto Terminárselo pirateamos Supongo que para investigar Todo esto ¿Vale? Porque entonces No me lo explico Porque me están dando Este tiempo A ver Lo que podemos hacer Es para acá Otro para allá Y ahora este Si lo podemos Para arriba A ver Este lo podemos Tener para arriba Para arriba Esto para allá Y para acá Listo A ver Vale Por aquí No hay más nada Correcto Vale Esto está bloqueado Plantas 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 Nada Vale Esta zona Creo que ya está Looteada Mira Mira aquí también Pirateamos Hostias No sé Por un momento Lo he visto Demasiado grande Mira La toma por culo La pirateo Automático Ya está Ni me molesto Es que ni me molesto En intentarlo más El eléctrico Eh Pirateamos Automático Igual Paso olímpicamente Y mira Y tengo parados Pirateadoras En cualquier momento Me lo crafteo Y ya está Tampoco hay problema Con eso Tampoco genético Vale Espérate Voy a ¿Qué coño me ha salido aquí? Aquí me ha salido Algo ¿No? Nada Esto está bloqueado Vamos a darnos prisa Porque queda un minuto Napal Bien Hay algo Que no me ha quedado Claro Y es ¿Eh? ¿Dónde tengo yo Mi Mi lanzallamas? Porque Supuestamente Yo tengo Napal Vale Aquí está la tía Ábreme Tú y yo Llegamos a un acuerdo De negocios ¿No? Cambio el dinero De manos Déjame Que te vea Algo del acuerdo Te remito A tu contrato Oh, 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 oh Muerta No se ve nada 9, 4 5 9, 4 5, 7 ¿No? Con tu puta madre Que me enveneno Que me enveneno Ya me envenenaré yo 9, 4 5, 7 Vale Joder Llevo 25 años Matando árboles En vez En los años 20 A los gafos En Ibojima Pero nunca había devuelto Uno a la vida Lo logré De aquí Mamá va a crear Su primer Franken Árbol Llamaré A mi pequeña creación Joder Con el puto gel Va a tela de rápido Las hostias Oh yeah Ya decía yo Ya decía yo Que me faltaba algo En el arsenal Ya decía yo Ya tengo mi A ver Munición perforante Recargamos Vale Ya coge la escopeta Vale Así ya estaba listo A ver Esto que es Ilustración botánica Lo cogemos Ah vale Esto ya es 9 9, 4 5, 7 ¿No? 9 La coña está arriba 4 5 7 Perfecto Llave de la feria Bien No me he dejado nada ¿No? No estoy segura 99% De haberlo hecho Tan solo necesito Un capullo de rosa Gálica Para confirmar Mi análisis Agua destilada Un poco de clorofila Y enzimas extraídas De la apis melífera Exacto queridos Saliva de abeja Pulsa M Para ver todas las partes Del objetivo Y elegir cuál es La activa ¿Ve? ¿Y dónde coño se ve esto? ¿Dónde cojones se ve? ¿Ve? ¿Ve? Vamos a ver La H Ningún objetivo Activo Entonces tengo que esperar A que algo está activo Aquí, ¿no? Mierda Que yo Toma ¿Qué coño me ha disparado así? Una torreta ahí Vale, 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 vale No, no, espera, espera Espera, espera Joder, macho Supongo que Como ha muerto la tía Pues Se habrá activado Algún Algún mecanismo Mecanismo De 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 activado De autodefensa O de lo que sea Y se ha venido a por mí Pero joder Joder como lincha La puta torreta Joder como lincha Vamos Tengo unas hostias Que da gusto Ah Y ahora para el otro lado, ¿no? Ahora para acá Ahí va, ya está Vale, ahora Tenemos aquí también Coño ¿Habéis visto cómo ha pasado por adelante mí, no? Mire, mira Vale, muerta Y ahora ve dónde coño está la puta Cámara de vigilancia Y vale, vale Ahora Joder, macho Vale, venga, venga Esto lo puedo bajar ahora por aquí Supongo, ¿no? Vale, vale Tenemos que seguir por aquí He sido demasiado lento He sido demasiado lento Al Al quitarlo de aquí ¿Vale? No sé si me van a llegar las piezas Yo espero que sí Que me lleguen todas las piezas Ahora tengo que ir para acá Y otro para abajo Que sería este Ahí va Bien activado Ahora A ver ¿Qué coño me sale aquí? Aquí, hombre Balas perforantes Yo decía yo que me había salido algo Me había salido algo Vamos, es que no lo veía Es que Tenía casi el mismo color que esto, ¿eh? Vale Ahora lo que tenemos que hacer es Vale, puedes pasar No te voy a hacer nada No me lo hagas tú a mí ¿Vale? Perfecto ¡Puta madre! Venga, 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 venga Coño No se ha activado, ¿eh? Le estaba dando A A piratear Pero parece que tiene un Que tienes un tiempo determinado Antes de que De que te Frían, vamos Vale, ahora vamos a subir por aquí Que es este por aquí Ahora vamos otra vez para allá Vale, otra vez para allá Otra vez para arriba Joder Acá Y otra vez para allá Vale Y para acá Bien Joder, macho La que me has liado en un momento A ver esto Nada, esto Sigue sin Sin poder abrirse Vale, me curo Y a rey yo Nada Bueno, pues Ya No me sale ningún Objetivo No me sale nada O sea que voy a tener que ir Para acá Digo yo Es por aquí Ay, coño Ya no sé ni bebé Me cago en la hostia Zona agrícola Aquí, vale Hostias Yo esperaba que venga para acá Toma Vale, eliminado Vale Pistolas Tienen mucha vida Algunos de aquí Tienen mucha vida Bueno, me lo marca la flechita Así que no tengo ningún problema En En seguirla Tengo Muchas torretas A mi favor Creo que No me he cargado A ninguna torreta Así A una cámara De vigilancia Personal Vale Vale, por aquí Ah, vale Por aquí arriba Vale, vale, vale No se escucha nada ¿Eh? Ay Mejorar arma Mejorar arma Pero del tirón Vamos del tirón Alcance Consumo Inmunidad Al daño Del lanzagranadas Unas Unas cargas protectoras Autogeneradas Ah, vale, vale Bueno, a ver Voy a Aumentar el daño O consumo Del lanzador químico Vale 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 Y no aparecen No aparecen Bueno He mejorado el consumo Me vendrá muy bien Para ciertos enemigos Y a ver Botiquín Vamos a comprar Otro botiquín Ya está Ya tenemos Todos ¡Ay! Vale Joder Bien, bien, bien Apágate A ver ¿Puedo apagarlo Con el poder Del fuego Del hielo? No sé si se ha apagado Porque yo lo he hecho O porque Ya se ha acabado el tiempo A ver Bien, a ver aquí Una caja fuerte Que esta caja fuerte Vamos a piratearla Vale Botiquín No he podido Cogerlo Porque tengo el máximo Pero no pasa nada Aquí yo no he estado Joder ¿Por qué se me abre La mierda Hecha de diario? Aquí no he estado Yo antes ¿O sí? Mierda Gasta una bala Joder ¿Qué es esto? Cargando feria agrícola Pues no sabría deciros ¿Este es un mapa nuevo? Ah Un mapita nuevo Un mapita nuevo Vale Pues nada Muestras de encima 0.7 Vale Pues lo vamos a dejar por aquí Muy bien Muy bien Muy bien Pues el juego Me está sorprendiendo Muchísimo Mira Aquí una Little Sister Aquí puedo Aquí puedo conseguir Más Adam El juego Me está sorprendiendo Muchísimo Me está encantando Los enemigos Quitan una burrada De vida Porque hacen mucho daño Pero Pero la verdad es que El juego Me está encantando Tiene crafteo Básico Pero tiene crafteo Los enemigos Te sueltan materiales Te sueltan materiales Y respanean Que son muy importantes Porque así Tú Te aseguras O O por lo menos Tienes la seguridad De que No te vas a quedar Sin objetos Puedes Conseguir munición Y demás Simplemente Esperando A que reaparezcan Los enemigos Otra cosa más Es que Puedes Retroceder A mapas Anteriores Para poder Coger Ítems Que te hayas dejado Atrás Por ejemplo Yo me he dejado Botiquines Y munición Así Pero así Un montonazo Es una pasa Y los escenarios La música Todo Está muy guapo En este juego Todo Cuando termine Este juego Subiré La segunda parte Pero No será Inmediatamente Porque tengo Otros juegos Pendientes Para subirlos Y hay uno En concreto Que si me gustaría Subirlo Lo antes posible Que es El 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 caso De Denji Para decir Y sale Henrieta Helfield ¿Vale? El caso No sé que No sé cuánto De Henrieta Es un juego De terror Que subí hace poco Hace un año Y medio Por ahí Lo han terminado Los desarrolladores Y lo voy a subir Pero bueno Estamos hablando De este juego Y Para el próximo Vídeo Feria Agrícola Y vamos a ver Que es lo que nos Encontramos por aquí Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima